Bueno amigos, buenas noches, estamos acá ya filmando nuevamente, haciendo la filmaje escutiva. Como les decíamos, estamos en el campeonato, guantes de oro, acá en el Centro Esportivo Nacional, estamos filmando ahora la imagen de Daniel Araújo, este muchacho que está de rojo, completamente de rojo. Vamos a ver la imagen ahora, está muy fría esta noche acá, con bastante lluvia acá, en Sao Paulo. Estamos acá en el Centro Esportivo Nacional, ya no estamos más en el Bambí Bariones, donde se realizan las veladas de los diferentes campeonatos acá en Sao Paulo. Vamos a ver, está entrando el representante de, vamos a ver, la categoría Pluma, 56 kilos. Ahí tenemos a Daniel Araújo, Japón de San Vicente. Rafael Dos Santos, este muchacho, fortísimo, muy bueno, técnicamente también, va a ser un combate espectacular, de estos dos muchachos de la categoría Pluma. Pena se llama acá en Sao Paulo. Muchachos en San Juicedo, campo. Daniel Araújo, y tenemos a Rafael acá, Dos Santos, de la Llepón, de la de San Vicente, Playa Grande, ese sector del litoral de acá de Sao Paulo. Ahí tenemos al árbitro, revisando el muchacho, para ver si está todo en orden. Daniel Araújo es un serio contendor que va a tener Rafael ahora en este momento. Veamos, 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 el desempeño de este combate, el cual esperamos que tenga bastante línea técnica. Comienza el primer round en este combate que va a tres rounds de dos por uno. Excelente línea técnica de ambos muchachos, va a ser un combate muy cerrado de estos dos muchachos. Acá, vean, vean a Daniel Araújo cómo trabaja en la zona baja. El otro muchacho también, técnicamente muy bueno, excelente también el muchacho de la Copa de San Vicente. Va a ser un combate muy bueno que ustedes van a apreciar. Es el tercer combate de la noche, amigos, acá en el campeonato, guantes de oro acá en Sao Paulo. No nos olvidemos que el muchacho, Daniel Araújo, está con un calzón que dice Chile. Luego, luego le haremos un close para que ustedes vean. Vean que seguramente consiguió ese calzón en algún, ese talón, en algún campeonato que ha representado Brasil este muchacho. Porque es un muchacho de una línea técnica excelente, Daniel Araújo. Vean el otro muchacho también, que no queda atrás, muy buena izquierda. Excelente combate. Qué buena esquiva. Trabaja muy bien. Excelente izquierda, derecha, Daniel Araújo, un cruzado. Muy buen combate, ahora en la zona baja, un hud en la zona baja. Vean el trabajo excelente. De ambos muchachos, en esta categoría, Plumas, Vena, que se llama acá en Sao Paulo, Brasil, en Portugués. Estamos, olia, qué golpe ese, más sonido que nada. El APEP que no entra de Araújo. Sigue trabajando Araújo, bloqueando. Excelente combate, muy buen combate de ambos muchachos. La línea técnica ya es diferente, son dos muchachos de alto nivel, primera línea acá en el boxeo paulista. Excelente trabajo de Daniel Araújo. Continúa trabajando la zona baja. Ahí se pierde el golpe en el aire del muchacho de San Vicente. Continúa un buen combate. Línea técnica excelente. Las imágenes esperamos poder enviarlas a nuestro amigo allá en Santiago, Chile, Julio Muñoz, que nos está recibiendo. Y en Argentina, allá en Córdoba y Mendoza, a nuestro amigo Hernán Paredes. Hernán Paredes está junto a Julio Muñoz, que es de Chile. Hernán Paredes, allá en Mendoza, Argentina, que recibe las imágenes nuestras de los diferentes campeonatos de acá de Sao Paulo. Continúa la línea técnica, excelente, qué linda izquierda. La cintura de este muchacho. Excelente trabajo de ambos puglistas. Vean, vean cómo se trabaja. Vean la izquierda excelente ahí de Daniel. Saliendo ahora de la cuerda. Ahí termina el primer round. El segundo es carácter. El segundo de los mejores amadores de un país. Tanto Rafael como... Daniel. Daniel y Rafael se encuadran entre los mejores amadores de un país. Las amores que estamos deteniendo. El cuarto tiene la bolivia. Ahí tenemos el pugilista de Japón, de San Vicente. Excelente pugilista. De primera línea, de acá. El boxeo de Sao Paulo. No nos diremos que estamos en Centro Esportivo Nacional. Va a comenzar el segundo round, amigo. Ahí está el comienzo del segundo round. Qué linda izquierda. Este teatro ha escorregado, como se dice acá. Se protestó. Está muy mojado acá. Hay una parte que está cayendo agua porque está lloviendo. El muchacho Daniel se ha resfalado. Escorregado, como se dice acá en portugués. No fue golpe. No hubo cuenta. Cómo trabaja la izquierda linda de Daniel. Excelente, mira. La izquierda se llena en el rostro del muchacho. Se amarran ambos. El árbitro manda a separar. Continúa. Continúa bloqueando a Daniel. Saliendo de las cuerdas. Excelente salida. Bloqueando la izquierda que va en el aire nuevamente. Golpe en la zona baja. Muy buen golpe. Parece que lo sintió el golpe del muchacho. Oh, golpe bajo. Acusado por el árbitro. No lo encontramos muy bajo más de nuevamente. La esquiva del muchacho. No nos olvidamos que estamos en la categoría de los plumas. 60 kilos aproximadamente. Veamos hasta abajo. Qué lindo. Muy buen trabajo de ambos. Qué esquiva maravillosa. Linda salida. Le hay de ella por fuera. Excelente, Daniel. Muy bien. Daniel Alaullo. El muchacho de rojo. Casco rojo. Entero de rojo el muchacho del San Luis de Dos Campos. Está representando acá esta linda ciudad. A unas dos horas de acá de Estado Pablo. Las imágenes, como decimos, enviadas para Santiago de Chile. Para nuestro amigo Julio Muñoz. Y a nuestro amigo Paredes, allá en Mendoza, Argentina. Colombia también recibe nuestras imágenes que estamos enviando. Poco a poco de estos diferentes campeonatos que se realizan acá. Qué buena.